De momento no los ha infectado, pero bueno, vamos a tenerlo encerradito Porque creo que va a hacer mucho No, no, me ha mordido, hijo de perra Hola preciosos y preciosas, aquí Selen Guildsworld Y sigo sola, sí, sigo sola porque quería un poco enseñaros cómo va avanzando la casita y todas esas cosas Como veis la gente ya está muy pero que muy ultra avanzada Aquí está Kitty, por Dios, joder, es que están muy avanzados Y como veis tengo mi casa un poco hecha Ya sé que es muy fea la pobre, pero bueno, no hay remedio Bueno, se entra por aquí, esto irá todo fuera Lo que pasa es que como tengo los aldeanos metidos aquí, pues están aquí Voy a quitar todo lo que queda del césped, voy a rellenarlo Los cultivos van a ir fuera y todo esto será a la casa Va a haber otra planta, o sea, habrá, se subirá a otra planta Y pues ahí estarán las dependencias Supongo que habré ahí las habitaciones y todo esto La parte de arriba, o sea, la parte de abajo va de piedra Y la parte de arriba quiero que vaya o de lana o de cuarzo O de un arcilla así tintada de blanco Vale, pues espero que os guste mi idea Pero bueno, ya sé que no se ve mucho Aquí irá la puerta No quiero ponerla de momento porque los zombies ya sabéis que son súper ultra mega agresivos Y pues siempre quieren entrar y siempre van a romper la puerta Y no quiero que maten a mis aldeanitos bonitos y preciosos A ver, pues lo que podríamos hacer es adelantar un poco la puerta Aunque no... creo que va a ser de madera Vamos a hacer una... como que solo una puerta, no salen tres Vale, vale, dos puertas Vamos a ponerla por aquí, vale, perfecto Vamos a dejarla así, una puerta tica Y otra puertecita Vamos a dejarla así cerradito para que no se escapen los señores estos O quizás podemos hacer algo para... vamos a soltarlos A ver, esto está todo vallado debidamente Sí, 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 parece que sí Me puedo llevar cosas, puedo ir forrando lo que va siendo el piso Sí, perfecto A ver, ¿dónde está? Aquí tenemos 20 de madera de abedul Que aún queda Así que bueno, simplemente quería en este capítulo enseñaros cómo voy avanzando la casa Cómo va a ser todo Y ya luego ir a explorar, grabar con otra gente Traer invitadas Que como sabéis, podemos traer invitadas Eso no significa que se vayan a quedar en la serie Simplemente pues van a pasar un ratito y van a dejar su huella en la serie Y ya algún día quizás pues cuando se vea si vamos a añadir más gente Pues ya decidimos quién entra y quién no De momento son invitadas Así que bueno, podéis decir en los comentarios gente Pero que sea así en plan factible Que no sea gente muy famosa Que sabéis que no va a grabar con nosotras Simplemente porque no nos conocemos o no está interesada A ver, se me ha cavado la madera de abedul Me cago en su mamá y su papá Bueno, pues podemos ir rompiendo Esta se puede romper ya Fuera, creo que tengo No tengo Ah, tengo un hacha yo por ahí Haciendo el panolis Tengo un hacha y creo que tengo un Un... no, no tengo No tengo Pues nada, no tengo Voy a dejar el agujero ya hecho Y voy a coger los cultivos y voy a sacarlos de afuera Eh... sería guay pues Coger y... Sí, voy a hacerme vallitas y voy a dejarlas A ver, voy a coger ya el cultivo ¡Ey! ¡Estoy muy loca! ¡Estoy muy loca! Vale, perfecto Y vamos a coger... tenemos agua Así que bueno, cuando la vaciemos volveremos A ver, como... vamos a meter aquí un... Un palo de estos Para poder salir por aquí Vale, perfecto Ay no, había cerrado Vale Voy a abrir por aquí A ver, pues mi... Lo que va siendo mi... mi zona de cultivo Creo que la voy a dejar a un ladito A ver si cabe No sé si cabrá Creo que aquí atrás Aquí atrás cabe Esta será mi zona de cultivo Al lado de... de la casa de Lina A ver... Vale, perfecto Perfecto Vale Y este árbol va a ir fuera ya Yo quería coger madera Esa era su función Y ya... ya la ha cumplido Ya plantaremos más A ver... Fuera, fuera ¡Gracias mío! ¡Qué aburrimiento! Vale, pues ya tenemos La madera de abedul Que no me cabe Vamos a coger esto Y vamos a plantarlo De momento Vamos a poner aquí Los abedules Esto... Recordad que va afuera Vamos a... A marear A... La casa de Lina A ver... Este... Este... Aquí cabe Perfecto Perfecto Creo que luego caerán los saplings Los iremos cogiendo Iremos replantando otra vez Y esas cosas Mira, ya tenemos uno Ya tenemos dos Tenemos dos Este aquí Este aquí Vamos a necesitar muchos saplings Como sabéis Vale, aquí mismo sapling este Supongo que también haremos las escaleras Del mismo color Y nada A ver... A veremos como queda Dios mío Esto todo Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Mira el pollo Como salta Dios mío No he tenido tiempo Ni de preparar un regalo De boda Ni nada Dios mío Se va a perder el amor por mí Esta real La pobre Pero bueno Tienes que tener paciencia A ver... Vamos a... A destruir esto Supongo que Deberíamos Dejarlos Encerrados A estos hombres Y a ver si a esta chica A ver si está nuestra chica Pelirroja Hola Pelirroja Según la entrada A ver dónde es la entrada Es que claro Tenemos un señor Que ya me diréis Cómo podemos Ayudar a estos señores A que mirad Que se ha quedado feo Encima era el guapo Por Dios Quiero arreglarlo Quiero ayudarlo Quiero... De momento voy a encerrarlo No sé si... De momento no los ha infectado Pero bueno Vamos a tenerlo encerradito Porque... Creo que va a hacer mucho No No Me ha mordido Hijo de perra Mira Te quedas ahí No, quita Quita Me desconecto Quita Pero por qué no te quitas Perra Quierta pa' allá Me ha mordido Me ha mordido Y no puedo poner... Me ha mordido Ahí te quedas Asqueroso Ahí te quedas encerrado Te vas a morir ahí dentro No sé si este señor Se puede escapar Vale De momento Claro Tiene... Tiene... Vale Perfecto Pues nada Hijo mío Te vas a quedar ahí Eres retrasado Te has quedado ahí Por morderme Mala persona Tengo debilidad Mira Por Dios Mira Te voy a cerrar Para que no veas la luz del sol Asqueroso Vale Pues nada Ya Nos hemos deshecho de este hombre Vale A ver Y vamos a colocarles A estos señores Para que no se escapen O sea Primero vamos a ponerles Un poco de suelo No No Que había algo ahí Vale Para que no les pase nada Vamos a poner esto ¿Vale? Así Cerro un poco la entrada Y sé dónde está la entrada Vale Perfecto Perfecto Vale Pues yo Yo me voy a quedar Un poco Construyendo Más o menos Este capítulo Era para Enseñaros los avances De la casa Y bueno Preciosos y preciosas No me ha dado tiempo A cerrarlo todo Quería cerrarlo todo Antes de Pues dar por finalizado El capitulín De hoy Es más construcción Y más enseñaros Cómo va mi Mega ultra avance Voy a cerrar estos Porque se me escapan Y se me los muerden En fin Espero que os haya gustado Mi casa Aunque bueno No se ve muy bien Pero bueno No pasa nada Ya veréis que guay queda La idea que tengo en mente Es muy chula Lo que pasa es que Claro Luego cuando se hace una cosa Sale diferente En fin Espero que os haya gustado Dale muchos muchos likes Y nos vemos en siguientes vídeos Muchas gracias Y hasta luego preciosuras Este pobre hombre Quiere salir de ahí Y no sabe cómo Pero bueno Hasta luego Adiós